¡Pfff! Link Slots Y me acompaña La belleza de Lucy Que no nos consta Que no me consta Que sea una bella mujer ¿No? Pero que tal si es más hermosa De lo que según se dicen las malas lenguas Por ahí ¿No? De todos modos no vamos a entablar discusiones Fuertes con respecto a ello Y vamos a dar un poquito de LOL muchachos En esta ocasión le estuvimos marcando a Jona A Jonás Ay wey me lo lleve Y no apareció Estuvimos de testigo Que le marcó dos veces Me dijo Espera que salga mi ranker Y yo bueno Salió de la ranker y no apareció Jona Entonces Aurelion Sol es un héroe Es un campeón bastante culero Pero mira papá Mira ese pinche Aurelion Sol Buu por ese caen Bueno ya sabemos Quien se va a disparar Los Hollow Knights Esta vez Bueno muchachos Ya al día de hoy Ya puedo jugar otra vez League of Legends Porque Gracias al cielo Ya me regresó el Pues ya me regresó el El super Super dupe Internet De hecho coño Osea probé jugar con el interno del vecino Y me di cuenta de que Tenía el pin como de 240 260 Mucha gente va a decirle Fragil yo juego a 500 Me va de pito Osea Yo juego generalmente a 80 Y obviamente cuando tengo ese tipo de lag A mi Pues es como sea faker No es que me esté comparando con faker O si Bueno me comparo con faker Este Aventa cuando faker Tiene como 8 de pin No tiene 10 Imaginemos tiene 10 de pin Faker 10 Y creo que es mucho Yo juego a 80 Entonces faker puede jugar a 30 de pin Y van a decir Ah Yo le puedo decir Ah faker yo juego a 80 De que te quejas Pues el tiene el triple de latencia Que generalmente tiene Entonces El se va a quejar Y lo va a decir No mames Entonces así Yo también muchachos Yo también 260 para mi Son el triple de De pin que tengo El triple Si Bueno un poquito más Un poquito menos No se we Ya se me olvidó Incluso Este Un poco de matemáticas aquí Si tienes 80 de pin Normalmente 260 Si sería el triple Calculos vergas Tu 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 En realidad el triple sería 240 Si el triple sería 200 Osea Tengo un poquito más del triple Poquito Me putean Pero es real amigo Le puse el ignite Bueno También me alucine De plano me alucine mucho La mayoría de gente Puede decir también Aquí ¿Por qué Lucy no habla? Pues porque Dice que somos unos mortales Que no podemos escuchar Su melodiosa voz Oh el pinche Oh el es real Todo salió como lo planeamos Amigo Todo salió como lo planeamos Amigo El es real La caída de Targón La caída de Targón Quien chingados es Targón Llevo De donde vienen Panteón Targón Sobe Que un putero de años Jugando League of Legends Pregúntame De qué se trata La mamada esta No sé Muy duras Conozco a Demacia A Noxus A Piltover Y ya Demacia Jona Noxus Piltover Sound Las islas Las islas Caimán Me putearon bien feo Me retiro El vacío Que si churimas ¿Ves? ¿Ves? Hay un montón de cosas Yo ni sé Yo según tenía entendido Que Que ¿Qué me voy a hacer Con este muchacho? Bueno Nos vamos a hacer Un poquito de AP Para meter Por ahí decían que Estas Cosas Lo que hacían eran Hacer una Representación De las guerras Para que No hubiera guerras O algo así ¿Es que Los aspectos de Targón? No O sea Todo lo de Lo que pasa en League of Legends ¿Los estuneo? Me cago en tal Ese pinche Kungla No gankea Wey Acabo de venir Con Pinche Aurelion Definitivamente Necesito Deshacerme Esta chingadera Porque siempre Nos va mal No sé Qué hacerme Con este Pendejo No sé Si se hará La doble Lágrima ¿Es real? Nos parece Que ahorita Por el momento No Es que soy nivel 4 ¿En qué momento Me ganaron Tanto nivel Podrían bajar Menos Por favor El jungla Está por el Miss Miss Fortune Está muy baja De vida Ah bueno Ya te acuesto Puedo obtener Mi nivel 6 Aquí Hago un antio Puf Esa pinche Táctica Verga Bien 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 Creo que Deberíamos Retirarnos No Pueden Tumbar Y si pueden Escoldar Sin En el Que yo Ahorita Voy Voy Para allá Voy Para allá Ajuda Putos Pinche Caín We Bien 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 Jóvenes Bien Vamos bien Vamos bien Ah que bien Se siente Ya tener Este pinche Ping De verdad Ya lo extrañaba Ya extrañaba Jugar Ya extrañaba No se Ya te extrañaba A ti No no es cierto Se escuchó Muy homo Eso Perdón Disculpenme Quería decir Lucy Quería decir Lucy No De verdad Ya extrañaba Esto Ay ahorita Me voy a dar Unos pinches Unos pinches Partidazos En Overwatch Que te cagas Bien emotivado Bien emotivado O quizá Pierda Pero O sea Mira Sé que este video Lo van a ver mucho Después del directo Que vaya a hacer hoy Claro Pero apuesto A que se va a tiltear Tiltearse Ja Mi palabra Jamás es tiltearme Por nada Quédense Pinches culos Voy a ayudar Pinche Aurelion Nada más carne de cañón Pero bueno Ni tan mal Ni tan mal Es más Deja pongo en el disco He vuelto perros Me mata No Que no te mate Que no te mate No me puede matar Vamos 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 No Es la cosa más asquerosa Que tiene Caín Verga Quedó grabado Con murias Aclarado No Dios Porque tiene que quedar Grabado Eh Cosas del destino Uy Me putearon Muy feo Y Tira en torre Que verga Y se van Si Se van De haberla matado Pero No pensé rápido No entiendo Cómo funciona La E La E Que es el desplazamiento Ese Si Lo aprieto Y de repente No dura nada Y de repente Si duran No sé Cómo se juega Esta mamada Creo que tienes Que colocar un puntito En el mapa Que no sé Oh Mira mi Fortuna Ahí Vamos No se veía el hambre Le tiré Le tiré Le tiré Le tiré Le tiré Todo Todo Le tiré Bueno, pinche Kler, ¿por qué murió? Bien, Lucy, bien Me acuerdo la primera vez que jugué con Lucy y era de Carrie, güey Jugó con... Es más, yo debería estar hablando más Estoy muy callado, no sé por qué Discúlpenme, estoy grabando, ¿qué pendejo estoy? Es que es la emoción Es la emoción del hecho de De tener otra... ¡Vamos, Lucy, sálvame! Esa es la pinche actitud ¡No! ¡Coño! Calculado Calculado todo, muchachos Disculpen que haya gritado de más, jóvenes No, generalmente no soy así No, no, para nada Mira esa belleza de back No, no son Nasus y Warwick ¿Nasus y Warwick? Sí, que decía que podían ser Nasus y Warwick y no lo saben Pero en fin De todos modos, acuérdense que Aurelion también No... Aleatorios De todos modos, ya saben que no... No, 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 no Este Aurelion solo está hecho para soporte De verdad, creo que Es el ore menos divertido que he visto En mucho tiempo Uy, espérate a llegar a algunos Efraín, ¿vamos abajo? Órale, se viene Se viene ganqueo Ganqueo rico ¿Cómo fallar, Ultis? Ese pinche Efra manejando con toda la... Sus estrellas... Sus estrellas de la muerte No te vayas, no te vayas Bueno, y el puto Kled, ¿qué hace, güey? Bien, bien, bien Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Vamos, Kled El trabajo es tuyo Entonces dijimos que esa Lux, ¿qué es? ¿Elementalista o qué? ¿Pansexual o qué? Emperatriz Luna Ah, emperatriz Luna Ya, 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 ya ¿Qué pasa? ¡Qué peño! ¡Oh, qué chingada! Deberíamos hacer... ¿Te imaginas después de una...? Deberíamos hacer dragón Te guardeo, hijo, te guardeo ¡Órale! Quiero decir que estoy acá... Que el mid me odia Voy a ayudar a mi... ¡Tiene que ser mi lagartija, güey! Che, es esquivación y riatas, güey! Mira, nada más nos salimos de aquí Y ya, estamos felices ¿Eh? ¿Ves? ¿Yurno? Me he tragado todo el ulti de Miss Fortune Y eso, señores O sea, no es porque sea Lucy en este caso Pero esa Lux lo está haciendo bien ¿Por qué? Si te fijas Nada más está atrás Y eso es lo que tiene que hacer una Lux, güey Estar atrás Posicionarse correctamente Y aventar sus pinches chingaderas Si ustedes son mancos como yo Pues nada más avientas todo a la verga, güey Y si le matas a alguien Pues ya chingaste Listo De hecho, fíjate que hace mucho tiempo Cuando estaba en mi rank Cuando yo era Plata Plata El mid Por así decirlo Yo tenía mis Mis roles, ¿no? Principalmente soporte Después jungla Después top Cuarto mid laner Que ya sería el penúltimo Y último ADK Entonces De esas veces que decías Soporte Top La 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 Y la chingada Resulta que me dijeron Te toca soporte Digo, te toca mid Y yo, ¿qué? Qué verga Dije, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago? Me agarré nada más Me agarré nada más Lux Teníamos tanques Todo Y yo desde atrás Ganábamos la partida Y yo, bien No dice tan mal Y eso que al principio Me había ido de la verga, güey ¿Por qué? Porque me tocó una de blanca Y me comió vivo Me comió Entonces todos los de ahí No, no, te apures Fíjate que esa vez Me trataron muy bien Porque era así de No te apures Ahorita le chingamos Este, bla, bla, bla Bla, bla, bla Y Y al final Le resulta que Ay, güey, güey Me la chupan Me la chupan ¿Por qué no? ¿Por qué digo me la chupan Cuando es Me la meten? Pero todo calculado, mira Todo calculado Yo sabía que mi equipo Me iba a apoyar Mi equipo me respalda, joven No creo que pueda No, no puede Aquí demostramos Que el soporte Es un ser De vida Que da su vida Por el equipo Por las kills Y por lo demás La gente Se está llevando La gloria Mientras que tú Estás en un puto ataúd Ahí muerto Mientras que tú Estás ahí Olvidado Pero Mientras te queda La satisfacción De que hiciste Algo bien Por el equipo Pues ya Listo La mayoría de gente Puede decir No hiciste nada Tu equipo te salvó Pero no Todo fue calculado, joven Todo estuvo muy riata ¿Quién sigue después De Aurelion, güey? Bardo, ¿no? Creo que ya seguimos Con la Ah, no Falta a Sir Sí, cierto 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 ¿Quién dijo Que no tenían Vamos, Luzi Vamos, vamos Uf Si no viene Si no viene La Lux Me come Un pinche dragón Mmm Una chica dragón Comiendas un dragón Interesante Uf Luzi, ven Luzi No Aquí yo lo respaldo Muchachos Ya saben Yo soy el pinche El escudo de carne Ya tengo ulti ¿Y para qué sirve el ulti? Nada más como que los empujo, ¿no? O sea, ni siquiera los stuneo Voy con todo, muchachos Tu, 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 tu Ah, qué verga Perdón, estaba leyendo un comentario que me pusieron por ahí Para la gente que me pregunta y leo todos los comentarios Pues nada más que no los contesto Por pendejo Pero ya debería tener la costumbre de contestarlos Ustedes dirán Ay, si pinche Efra Le llegan como 500 comentarios al día Pues no No Entonces por eso digo Debería Aprovechando que los leo Digo ¿Qué te cuesta Efra? Dos Diez segundos más Contestar ¿No? Digo Ah, no Pero eso sí Los comentarios haters Esos son los primeros que contestas ¿Verdad? Ese por ahí Yo empujo Que Aurelion Sol El split push Te la pelas Oh Esa luz está con todo Y yo huyendo con un cobarde Es que soy un cobarde Vámonos aquí Uy, 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 uy Vive en una piña debajo del mar Bob Sponja Bob Sponja Ahora qué chingas le hacemos aquí, güey Quizá me haga el Velo de Banshee ¿Vande? ¿Y qué? Va a dos siete Pero es feliz Dos siete catorce ¿Qué te pasa? Aquí acuerda Como soy soporto También cuenta la asistencia Cuando llegue a ciento cincuenta Este, seguidores en Twitter Me voy a sentir como bien verga, güey Ya soy famoso Hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar El R le está empujando Bien Esa es la actitud Uy, mira nomás eso Qué chingón Ese Aurelion solo está con todo, muchachos ¿Qué creyeron? ¿Qué iba a decir no sé quién? No, no, putos Ah, se murió el Caín No me maten No me maten Nueve de vida Nueve de vida Me muero Y ahorita voy a la jungla Creo que necesito farmear ¡Vamines! Este pinche Está con todo La verdad no sé por qué De repente Este Hay haters Ahí, güey Les traigo pinches Juegos vergas Gameplays vergas Y Hater Dislike, dislike Perdónenme Eso era para los haters, ¿no? No, no, no Eso simplemente fue mi estómago Estamos queriendo sacar un gas Y la mayoría de gente va a decir Ay, qué bueno que no fue tu intestino Pues sí Sí Tengo doble buff Azul ¿Te imaginas que eso existiera? Voy a irte a ayudar Creo que había marido No 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 Maldita Maldita Nami Pero coño No estuvo nada mal Considerando que venían persiguiendo al Lucy Bien Bien, pero te salvé Es totalmente worth it Mira qué bonito se ve esto Una de las voces más chingonas que me gustaban en inglés De League of Legends Era la voz de Nasus La antigua Bueno, no sé si le cambiaron la voz En inglés Y la de Jax, güey Pinche voz de Jax Cómo me gusta la de en inglés Let's do this Wandura Tiene una pinche voz bien chingona ese güey Me cae Imagina si tuviera la voz de ese culero Uf, papá ¡Te la pelas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El equipo se está muriendo Misa Shibana 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 estaba aquí por todo Quizá ya está regresando, pero Ahí está en medio Ok, yo empujo Ya ven que el Aurelion Sol de soporte sirve mucho para el Split Push Es una técnica Creo que lo sacaron los croatas, güey En su En su En su liga Y viene súper bien para estas circunstancias Muchas mujeres Porque ahora Ahora les Ahora no sé qué digo, muchachos Y eso que descansé El día de ayer me dormí bien temprano A la una y media Generalmente ya me duermo eso de las tres Pasadas Y ayer me dormí a la una y media Así que hoy estoy con todo En teoría La dragona es un problema ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Sí! Soy una pinche bestia ¡Ah, huevo! Nadie me puede matar Jugada Esas plays, güey ¿Quién es capaz de tirar Semejantes plays? Ok Me hago el velo de la Banshee También nos vamos a hacer esto, muchachos Nos vamos a hacer el El superreloj De Sony Y el dragón sale En nueve segundos Nueve Es aquí donde mi jungla debería decir No, chavos Vamos a dragón Y después hay que Planear, guardear El El varón Y empujamos Y ya, ya, ya Se ve Pero tienen Tienen un jungla Agibiado Y ganamos Lo intenté Lo intenté Coño, ¿dónde está el team? Acuérdate que yo acabo de revivir Por mi No mames Nos pasa por tratar de De salvar al puto Al puto Al puto Clare, güey Vamos, Link Vamos, Link Vamos, vamos Vamos Tú puedes, tú puedes Se van, eh Se van Bien, bien Bien, joven Bien Bien Y eso que según Tengo el velo de la Banshee Si no me hubiesen Matado desde hace Super bien rápido Ya Hasta crees que me voy Por ti Miss Fortune Ahí la Miss Fortune Así de Ay, estoy aquí ¿Por qué no me matas? Mete al huevo Sé que estás muy pechugón Y te ves muy sensual Con ese skin Pero no es para Para irme a meter A lo idiota Vamos, vamos Vamos No está No está ni 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 No está ni ¿Ese jean Cómo gasta Oye El es real Como que se concentra Mucho en farmear ¿No? 237 Contra 196 Lo único que hice Lo único que hice es Para darle vida Es Ni hice nada Mano No, lo agarro No, lo agarro Todo por un inhibidor Todo valió por un inhibidor Nada más matamos a Nami Necesitamos más daño Muchachos Tenemos un putera de daño Creo que debería irme Aurelion Tank Lo cual no está mal Ahorita llevamos la ventaja Porque Relativamente Porque Pues Tenemos Ellos tienen El inhibidor abajo Y Y GG Uf Si tumbaron Yo pensé que no iban a poder Tumbar Vamos muchachos Tenemos que ganar esta Por los furros Oye Hace poquito Eran las lolis Después fueron los trapitos Y ahorita están los furros Que chingado sigue después No, no lo quiero saber Yo tampoco Pero Me causan A ver si Cómo está el meme Ah, guácala Qué asco A ver, déjame otra vez Guácala A ver, una víctima El de Spiderman El de Spiderman ¿Por qué nuestro ADK Se centra tanto en Ni idea El ADK Se concentra mucho en farmear Y el Aurelion Y el client Se concentra mucho En tratar de Iniciar Iniciar este Este Teamfight Ande culera Pero Pero ¿Dónde está el team Coño? Con razón No, muy mal hecho Es que también El R Hasta dónde está El R El que se concentra mucho En farmear Y el Kleden Y el Kleden Meterse 18 18 18 Creo que 18 Es la Definitivamente Shushivan Está bien Fedeada Pero 1 12 31 Verga Esa pinche Nami va mejor que yo Pedido el pinche daño Que meto ¿Quién me lo quita? A pesar que en un momento Si se puso de moda un poco Jugar con Aurelion Sol Un poco Si, si En el competitivo En el profesional Tanto que fue baneado Incluso Ah, me acuerdo Un mundial Que lo piquearon Por primera vez Hubo fallos técnicos Y no querían volver a piquear Ah, que si es cierto Mira ¿Quién está aquí? Ya no tengo wars ¿Eh, muchachos? ¿Really? Podemos intentarlo, ¿eh? Porque están allá Hasta allá Mira nada más Ese es ese pinche stun De Aurelion ¡Uh, papá! Permétanle a todo ¡Uh, chingado, turro! ¡Uh! ¡Pues stun, papá! ¡Sí! GG, gente Yo creo que en esa última jugada Yo me lucí Y que si Que si Link Y que si Lucy Y que si nada En el puto EFRA Bueno, pues, gente Espero que les haya gustado El video Mínimamente entretenido Habló su compañero Y su amigo EFRA Esto fue Aurelion De Soporte Nos vemos hasta el siguiente Hasta luego, muchachos Y gracias, Link Gracias, Lucy Bye, bye 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 Bye, bye